Se casa Ninel Conde. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya sorpresa la que nos llevamos por Gustavo Adolfo Infante, quien dio a conocer que Ninel Conde se estaría casando hoy 15 de noviembre del 2023. La información la dio a conocer en su programa de primera mano, donde además dijo que la actriz se va a casar con un hombre de 30 años en Nueva York. Y pese a que prefirió no revelar su fuente, el conductor confesó que la información está confirmada. Se casa mañana Ninel Conde. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Además, nos dio algunos datos del novio, como su nacionalidad, y nos adelantó que ambos ya vivirían juntos desde hace algunas semanas. Con un señor colombiano con el cual vive, no sé exactamente a qué se dedique. Mientras por esas horas Ninel levantó aún más la polémica, pues se hizo unos arreglitos, lo que hizo pensar a sus fans que se andaba alistando para el día esperado. Para todas las princesas que me están preguntando del color del cabello, el tono, quienes se encargan del cuidado de mi cabello del... Todo son mis hermosos de Armantel Sprickle, a quien hoy fui a mantenimiento, me quedé en lo divino. ¿Qué opinan? Solo eso teníamos hasta ayer. Y hoy, la también cantante subió estas historias a su Instagram, donde se dejó ver haciendo ejercicio hace apenas dos horas. Pero eso no es todo, ya que envió tremendo mensajito para el conductor Gustavo Adolfo Infante. Lo cual se interpretó como una contundente respuesta con respecto a su supuesta boda con un colombiano. Pero, ¿y ahora qué tendrá que decir el conductor? En tanto, los fans de Ninel se burlaron de las malas fuentes que maneja Gustavo Adolfo y le aconsejaron que despidiera a sus informantes, ya que solo le hicieron pasar el ridículo de su vida. Por otro lado, recordemos que la última boda de El Bombón supuestamente fue en 2020 con Larry Ramos en un fraccionamiento privado, aunque Ninel siempre negó el evento hasta el último momento. Así que quién sabe si nos vuelva a sorprender con alguna boda. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Mayela Laguna cuenta cómo su hija fue víctima a manos de Enrique Guzmán. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.